y que pasa chavales bienvenidos a otro capítulo de super mario world estamos jugando vanilla dom 2 por fin vamos a pasar a otro nivel antes de jugar el mundo especial vamos a pasar primero toda esa cueva bueno esa pantalla como ven tiene un botoncito de color rojo las pantallas que tienen botón rojo significa que tiene secreto las que tienen botón amarillo significa que no tienen secreto y yo soy el niño rata y con el niño rata van y ladón 2 bueno empezamos bueno arrancamos en el agua vamos a ver si me recuerdo este nivel bueno estos pescaditos creo que mueren nada más tocándolo así que que estupidez aquí que hay por aquí una no una flor no sirve ni para limpiarme trasero bueno por ahora si creo que para disparar si me sirve así que retiro lo dicho si me sirve para limpiarme trasero y y y Bueno, voy a grabar, voy a grabar Presiento mi muerte, chavales Bueno, aquí hay una flecha que dice tírese para abajo Y ahí hay algo, miren Ahí hay algo Bueno, creo que eso es parte del secreto del que les hablaba Así que eso lo vamos a coger en el otro capítulo De Super Night World No hay nada Vamos por aquí, menos mal tenemos balitas Eso nos ayuda bastante Y aquí, otra puta flor, huevón No, ni todo esto, ni todo Una Por acá, que por acá Este mazelino con todo Bueno, aquí necesito la flor Así que vamos a presionársele Para romper esto Este huevón Me va a romper el orto Vamos a ver Vamos a ver si sigue Bueno, esto lo puedo matar en breve Cuidado que no me va a ver la tortuguilla Este cabrón me la tiene pelada Está difícil este cabrón Lo maté Lo te pasa por tendejo Bueno Vamos a pasar con el nivel normal Normal, normal El camino normal Normal Después vamos a investigar ya Uy, ahí arriba Este huevón Difícil Vamos a ver por acá Oh, no había nada Estos pajaritos me la pelan Y la vemos aquí Nunca saben qué pasará Ya ven como atacan de feo Y aquí Hola Hola Uy, uy, uy Uy, tres maricas Uy Y vamos Nos pasamos este nivel Señores Oramos A repetir este nivel Pero vamos a encontrar el secreto No, Maracuza No me acuerdo de una mierda Uy, tenemos Bonus, bonus, bonus Vamos a grabar Bonus, vamos a cobrar todas las estrellas No Sí 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 No, la vemos No Sí Sí, estrella, estrella Eso es bien Estrella Estrella Que bien No No A ver, necesitamos una estrellita Una estrellita Por favor No, por favor No No Una estrella Coño A ver, una estrella Por favor Bueno Vamos a grabar aquí Un pedacito para No repetir Ay, verga Pero no sale la estrella De verdad De verdad De aquí Puta madre Ay, estrella Ahí está Vuelta una Vuelta una Vuelta una No Vuelta una No Vuelta una No Vuelta una estrella No Vuelta una estrella No Es que Pero Qué cagada Es esta Eso Sí Están las estrellas Miren Es poco de vidas Es poco de vidas Vengan a mí Vengan a mí Perras Ay, no Aquí en la mitad Había un hongo Yo no me di cuenta Era un hongo Bueno La cagué Era un hongo No era Ah, bueno pues Igual tengo ya 37 vidas Bueno pues Ni modo Ahí se está Al siguiente nivel Así que Vamos a devolvernos Y encontrar el secreto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.